¿Qué significa el turismo? Yo creo que el turismo significa logros, oportunidades, desafíos, acciones, que las mujeres tenemos esa capacidad. Y hoy acá está demostrado de todos esos estudios que se han obtenido en el cual las mujeres sobresalimos, especialmente en esa cadena de valor que representa para las mujeres aquellos aportes e ingresos que ayudan a sostener a la familia. Yo creo que es una gran oportunidad esta nueva oportunidad para Melit el que se aperture este proceso sobre la cadena de valor del turismo.